En Itagüí todas sus solicitudes están a un clic. Con el fin de facilitar el diligenciamiento de una queja, solicitud, sugerencia o reclamo, la Alcaldía de Itagüí le permite a los ciudadanos realizar este tipo de trámites a través de su sitio web sin trasladarse a las oficinas. Sí he escuchado, lo que pasa es que uno a veces no se dedica a mirar en forma y lo que le queda más fácil es eso a segundo. Ah, no, yo no me había dado cuenta. No, no sabía. No sabía. La comunidad puede realizar denuncias, felicitaciones, quejas o reclamos en el sitio web del municipio, www.itagüí.gov.co, desde la comodidad de su casa o en el punto vive digital, un espacio habilitado por la Alcaldía de Itagüí para que la comunidad tenga acceso a internet gratuito, capacitaciones y otros servicios. El gran beneficio que tiene el usuario es el ahorro de tiempo. No tiene que dirigirse hasta las instalaciones de la Alcaldía y puede verificar el estado de su solicitud, en qué proceso se encuentra. Luego de ingresar a la página del municipio de Itagüí, ubicamos la pestaña de atención al ciudadano y seleccionamos la ventanilla única de atención al ciudadano. En esta nueva ventana se describen los servicios que se pueden realizar a través de la aplicación. Se selecciona el servicio deseado, se completan los datos solicitados y la descripción de la solicitud. Luego de que el usuario haya ingresado los datos correctos a la página, automáticamente se genera un número erradicado. Ese número erradicado es verificado por uno de los funcionarios que maneja la plataforma. Inmediatamente cuando llega ese número a la plataforma, se redirecciona a la secretaría competente, quien es la encargada de darle respuesta al usuario. Recuerde visitar la página web del municipio www.itagüí.gov.co e ingrese sus solicitudes o trámites sin necesidad de ir hasta el cambio. www.itagüí.gov.co